Listo, viene Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Hasta provocar tus gritos, que eres tu atendido Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, marigil, padilla, iran engil Aroón un rágan Mígal, moli yum maduran Kini, kini, en mi lina Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace leer el pulso Uh, maré y la bailé En canabil Hablaré ya de... Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Máre, 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 máre Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Máre, 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 máre Máre, máre Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Máre, 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 máre 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 Máre, 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 máre Gracias.